¡Ciudad de México! Comienza tu día con las predicciones que Money Vidente tiene para ti y los tuyos. No te pierdas lo que te deparan los horóscopos este 19 de junio de 2019. 19 a 10. Trabajo y negocios. Interferencias y errores complicarán los negocios. Aleje a los que retrasan las cosas. Amor, querrá estar todo el tiempo junto a su pareja, pero no la abrume con pedidos. 20 a 10. Tauro. Trabajo y negocios. Medidas imprevistas generan cambios que mejoran el trabajo. Éxito en relaciones públicas. Amor, la creciente armonía prepara un dulce encuentro en la intimidad. Géminis. Trabajo y negocios. Surgirán circunstancias que resultan la gota que rebalsa el vaso. Urge hacer cambios. Amor, es momento para alejar a terceros entrometidos que causan confusión. Cáncer trabajo y negocios. La etapa de exigencias concluye y llegan las recompensas. Aproveche esta oportunidad. Amor, la intimidad. Amor, la intimidad mejora, el erotismo gana espacio, la pareja crece en armonía. Leo trabajo y negocios, derrocha el dinero, abandona la disciplina y no se concentra. Confíe en sus allegados. Amor, estará equilibrado como para decidirse por una relación estable y duradera. Virgo trabajo y negocios. Personas influyentes estarán receptivas a sus planes. Su posición mejorará. Amor, percibirá coqueteos de quien menos se imagina. No se prive de ir a la conquista. Libra trabajo y negocios. Los cálculos fallan pero no acarrean fracaso. Los negocios marchan lentos pero firmes. Amor, sus muestras de cálido afecto no serán bien retribuidas. Urge dialogar. Escorpio trabajo y negocios, por medidas externas tendrá que aumentar sus costos. Combine desoír críticas. Amor, todo podrá suceder en este día. Un romance inesperado se avecina. Sagitario trabajo y negocios, inquietud por rumor falso. Un dato erróneo puede frustrar negocios. Amor, la creciente afinidad dará paso a momentos plenos de calidez. Inicia nueva etapa. Capricornio trabajo y negocios, hará excelentes jugadas y su buen criterio le permitirá acceder a las ganancias. Amor, sentirá su compromiso como un impedimento para su tan ansiada libertad. Acuario trabajo y negocios. Conviene mantener la mente fría. Una respuesta emotiva le conducirá al error. Amor, deje de controlar y acepte las diferencias. Disfrutará de un juego placentero. Pistis trabajo y negocios, llega la oportunidad para iniciar un camino autónomo. Todo mejora e ingresa más dinero. Amor, verá surgir una mutua atracción con alguien muy cercano a usted. Esta nota incluye información de, staff, temas, let's, blockades. ¿Guay? ¡Gracias!